... Tucumán es la tierra del encuentro, donde nos comprometimos a fundar con los otros la independencia para todos. Es la ciudad jardín, la meca de las ricas empanadas y el primer exportador de limón del mundo. Desarrollamos softwares, producimos azúcar, frutilla, tenemos la montaña cerca, paisajes soñados y gente buena onda. Los que sentimos el placer de vivir acá no podemos negar que nos rodea un entorno inspirador, en el que la creatividad junto a la educación pueden trascender los límites de la imaginación. Pero Tucumán no es una isla, forma parte de un mundo que cambió las preguntas y no podemos seguir teniendo las mismas respuestas. Además, nunca fuimos de esos que no saben cómo, cuándo ni qué contestar. Somos una provincia que va de frente, que innova e investiga, en donde la educación necesita un ámbito tecnológico y de excelencia para continuar ese gran salto que nos merecemos todos. Contar con un espacio en el cual intercambiar conocimientos es imprescindible para encontrar las respuestas a esas nuevas preguntas. Por ese motivo, creamos el Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Educativo, Productivo y Tecnológico, Presidente Néstor Kirchner, ubicado en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Este anexo único depende del Ministerio de Educación de la provincia y permite que los estudiantes, docentes, instituciones y empresas puedan convertirse en los verdaderos protagonistas de un futuro que empieza hoy. El desafío de la inversión educativa que impulsó Néstor Kirchner es avanzar, formar verdaderos emprendedores del saber y la ciencia, construir modernos caminos hacia el aprendizaje, reforzar la transferencia de conocimientos y tecnologías en las escuelas y en la comunidad. La Coordinación Académica del CIDEP está formada por el Área de Desarrollo, Investigación y Tecnología Educativa, en donde se diseñan y ponen en práctica ideas que permiten integrar las herramientas digitales con proyectos multimedia. A su vez, el Área de Innovación y Transferencia Educativa organiza seminarios, capacitaciones, talleres, conferencias y encuentros para ponernos al día sobre las tendencias tecnológicas en la educación. En tanto, el Área de Vinculación Productiva se encarga de fortalecer la cooperación entre el sector productivo, organismos del Estado y las instituciones educativas. Nosotros sostenemos desde la política educativa que hoy nos cambiaron las preguntas, y el mundo cambió las preguntas, no podemos seguir sosteniendo las mismas respuestas. El CIDEP profundiza el proyecto educativo y de país de nuestra Presidenta Cristina y es posible gracias a la propuesta y confianza de nuestro Gobernador José Alperovich de invertir y crecer en educación. El CIDEP es de todos, es tuyo, es nuestro. Ahora que está al alcance de un clic, pongámonos creativos y conectémonos, porque la educación de mañana la construimos hoy. Porque podemos, porque somos argentinos, porque tenemos las herramientas necesarias que nos permitirán enfrentar los desafíos de esta nueva era. Con el aporte permanente del Ministerio de Educación de la Nación, nos hacemos eco de que somos la generación del Bicentenario. Orgullosa de vivir en una época en la que aprender y enseñar se volvieron tareas impostergables. Y si bien es cierto que el mundo está cambiando, aquí en el CIDEP nos gusta pensar que nosotros estamos cambiando el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!